Sigueme hoy, como te seguí ayer En el cielo, el sol, ese sol es tu piel Sigueme hoy, como te seguí ayer Pasos simples, curiosos, dedos Cúbreme hoy, como te cubrí ayer Tu malo que te dañó, eso es lo que te dejé Cúbreme hoy, como te cubrí ayer Pasos simples, curiosos, dedos Todo explota cerca de mí Cada brillo azul, universos de luz Todo está cayendo lentamente sobre ti Cada brillo azul, universos de luz Todo está cayendo y escondiendo huellas Sigueme hoy, como te seguí ayer No te deseo sin voz, como venganza creer Sigueme hoy, como te seguí ayer Todo explota dentro de mí Todo explota dentro de mí Cada brillo azul, universos de luz Todo está cayendo lentamente sobre ti Todo está cayendo y escondiendo huellas Todo está cayendo lentamente sobre ti Todo está cayendo lentamente sobre ti Cada brillo azul, universos de luz Todo está cayendo y escondiendo huellas Sigueme hoy, como te seguí ayer En el cielo, el sol, ese sol es tu piel Sigueme hoy, como te seguí ayer Brazos simples, curiosos de luz Sigueme hoy, como te seguí ayer Toma lo que te dañó Eso es lo que te dejé Bravísimo, bravísimo Muchas gracias ¡Muchas! 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 ¡Gracias!